CACA ZAPACHANGAS Muy buenas noches, todos ustedes en este lugar, para mí es un verdadero placer estar hoy aquí, una vez más. Amigos, tengan ustedes buenas noches, bienvenidos hoy. Para la gente que crean sus novios, esposas, ok, muy buenas noches. Para Colonia La Presa, muy buenas noches amigos míos. Para Norma y Toño, para Embadillas, la gente de Iztapalapa. Le damos rápidamente saludos para Sangre Latina, sonidos bárbaros, mi compañero bárbaro, y sobre todo para el coleccionista más grande de Mirix, Arizona, Risas del Mar. Amigos míos, vamos a echar, vamos a echar los bebitas, y después vamos a trabajar la música nueva, la música nueva para ustedes, esa nochecita. Me invitamos a bailar. Amigos míos, ahora mis amigos en la banda, y la gente de la seguridad. Iniciamos la voz, señores. Amigos míos, ya no hay nada más. Nos vamos a la pista, señores, esa noche. Amigos míos, señoramente bonitas del estado de México, señores, mamá de la mesa, esa noche, en Catimpeg, Montalpa, se da mesa. Bienvenidos hoy. Amigos míos, ese estado de México. Amigos míos, señores, sonidos de México, señores. ¡No a todos lo pisa, como dicen! ¡Ey, hoy en Casamachangas, esa noche! ¡Requete el simpético! ¡Requete el simpético! ¡Adiós, todos tenemos unas 6 y 20 en 7 y con antes! ¡Ey, hoy en Casamachangas, esa noche! ¡Ey, hoy en Casamachangas, esa noche! ¡Y los que están bailando bonitos apenas estamos iniciando el amor, señores! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Eso es una producción de Tempo Torres! ¡Venga! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, recuerde! ¡Andale, 100, Saucero! ¡Ahí va! ¡Eso es un frío! ¡Ahí está cargando! ¡Ahí está cargando! ¡Ahí está la de la Cámara de Teberas! ¡Deja! ¡El papá nazi! ¡El mundo de Morita lo mató! ¡Sí, señor! ¡Eso es la nachelas! ¡Amores, sin bajo! ¡Cómo se llama, señor! ¡Cómo se llama, sin bajo! Ponga debajo dos dólares de barro, señor, recifre de esa gana. ¡Azúcar! ¡Esa noche! ¡Ruendo! ¡Esto es Oscar Álvarez, mi gente! ¡Azúcar! ¡Primer tema, primer tema! ¡Azúcar! ¡La reina de la subiembra! ¡Está puensada! ¡Aquí te vean lo mejor que yo creo que te invito! ¡Esta noche por aquí! ¡Estamos elegiendo, señores! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Hasta noche por aquí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Super Lente y César Guay. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos bailar! ¡Vamos bailar! ¡Vamos bailar! ¡En las alturas! ¡Vamos bailar! ¡Vamos bailar! ¡Gracias por ver el video! 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 Los monstruos Me viene llevando para su cielo En la cama de la ventana de la cistega Bienvenidos, son así caballitos Para su amigo caprichoso O que vengo a llevando Son al norte Y las burras de guerra Una frecuencia está sonando Estamos al aire DJ Saucedo Nada de timbra La reacción de toda una tecnología Somos lo que escuchas DJ Saucedo DJ Saucedo Una realidad alterna en tus oídos Está en ti El momento será distinto El mejor programa de música Mezclado en vivo Está aquí El audio en aparente frecuencia DJ Saucedo Aunque respiramos el mismo aire No somos iguales DJ Saucedo Bueno, estamos listos para dar inicio Por supuesto Con toda la música que tenemos en esta noche Para toda mi gente que nos acompaña Pero a ver Vamos a checar Vamos a checar un grito De todas las solteras A ver mujeres Un grito Una, dos, tres Perfecto ¿Y dónde están los hombres? Víjeres, víjeres y solteros A ver, mano arriba Hombres Oye, y los hombres que levantaron la mano A ver un grito Una, dos, tres Perfecto Bueno, mi gente mexicana Por supuesto Nos da muchísimo gusto Estar compartiendo este cartel Con todos nuestros compañeros de trabajo Esta noche La presencia Sonido Jinger Emanuela Reguil René Pérez Amistad Caracas Nuestros amigos de Sonido Bárbaro Sonido Bogotá DJ Uguitro Y la presencia de Sangre Latina Aquí en Phoenix, Arizona Para toda mi gente Por primera vez DJ Saucedo Desde el Estado de México Aquí en Phoenix, Arizona Vamos a iniciar Y este vlog Que se lo quiere dedicar Muy en especial A todos los borrachos A ver ¿Dónde? ¿Dónde están los borrachos? A ver Chegamos Chegamos esta noche ¿Dónde están los borrachos? A ver Grito de los borrachos Una, dos, tres Perfecto Bueno, vamos a iniciar Con muy buena música En este vlog especial Aquí iniciamos DJ Saucedo Esta noche Música Vamos a la pista Solteros Solteras Es momento Ahora todo el mundo Nos vamos Poco abajo Poco juntos Abajo 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 Temprano La gente De ambiente A ver Con el puño Arriba El puño Arriba 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 So Mi gente mexicana El puño Arriba Vamos a darle Guacha Eso Eso Bueno, seguimos con la pista Seguimos con la música Es DJ Saucedo Oye Los que sí se bañaron Las manos arriba Las manos arriba 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 Y los hombres virgenes Mano arriba Los hombres virgenes Arriba Sak Ok Hello Ellos No se te olvides con el puño, arriba, puño Y temprano vamos a ver los más desmadrosos, solteros, solteras, el puño arriba ¡Saltan los pibes, arriba! Saludos de su escala, es para el monstruo radio que ya es aquí presente Amisil, la gatita y el monstruo y la bandota, monstruo radio y la única estación de radio, Phoenix ¡Órale! Me muevo el ladito, no puedo parar, con este tipo loco no paro de calar, con el mundo que miro la fantasía Y sabes que en tu lugar con el puño arriba, ¡Solteros arriba! Salta, 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 sal ¡Gracias! 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 Este es el test de la broadcast de emergencia. María, has perdido media vida, entre la pobre dosis y el alcohol. María, has perdido el trabajo, te has olvidado hasta de mí. María, ya no te pinta los labios, te has olvidado hasta ser mujer. María, anda ya me ha perdido, ya no tienes años para votar. Te haces la música esta noche. María, es perdido media vida, es perdido. Te haces entre bares, hoteles y trasnochear. ¡Ya! ¡Vamos a echarles madre! ¡Bienvenidos! ¡Yeah! Para la banda púrpura, San Juan de Aragón. Gente de San Juan de Aragón. Pero mi banda mexicana, el puño arriba, el puño arriba. ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Al grito que te han asesinado Cuando los ojos te han mirado Los ojos, los ojos y al gigante Se han volgado Las manos bocadas de brandy de ron Las piernas rozando en tu seno Las manos bocadas de brandy de ron Las piernas rozando en tu seno Mi muñequita de rogero De plástico A ver como dice Mi muñequita de pética Mi muñequita de pética Y nadando Vos vivas sonres y sol Paso a la vida Perdido en un pago de alcohol Vamos a echar desmadre Oye para la banda que le va al Cruz Azul Hay o no hay Vamos a echar los azules Vamos arriba, arriba, arriba A ver cántalo, cántalo, dice Dice que eres la bandota Que eres mi enrocar rolero Ahora la lista para Laura Hernández Alcalista, California Esa noche Para la gaviota Esa Santa Clarita Vamos Y luego hasta atrás Arepes Y tu camiseta de metalica ¿Quién tendría la tercera vida? Eres una estrella de rock Muy especial para Mayra y María Sánchez Que sea saludote y en especial para la pollita Miss esa noche y para la gente que se siente orgullosa de ser mexicano mano arriba a ver los que levantaron la mano grito chingón una postre sigue el movimiento, sigue el movimiento se ha venido sonido Jengen esta noche en tu alma sientes como se encuentra el hermoso de allá de la noche sobre ti, sobre tus hombros sabes como te duele está aquí SIN EMPERTO mi gente desmadrosa es momento de moverse y yo te escucho cantar eso vamos ¡Cállate con las ganas de ir a trabajar! ¡Súbala conmigo y observando que toda la gente comienza a pasar! ¡Con la avenida vas circulando en la madrera de mi ciudad! ¡Ven que siempre estamos abarcando y su descanso nos va a continuar! Saludo especial para la monumental y la ritual del caos ¡Ven por la valencia! ¡Ven por la valencia! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Los que sí le van a la América! ¡Manu arriba, mano arriba, mano arriba! ¡A ver esos águilas! ¡Un grito! ¡1, 2, 3! ¡ FIRun! ¡Ameritanistas y borrachos de raza! ¡Aarga de morir! ¡Ay, en la maldita! ¡Ay, en esa valora! ¡Ay, en esa porde! ¡Ay, en esa… Si la tiene que griezan a ti y las paredes tienen sean firmes mar tienen y la cosa la te pierden Tengo callas tu barriga mucha opción y la máquina su mama la tiznuda Yo mi computadora yo lloro Yo faré de la치jue una cosa con saída cuando te están matando ¡Qué noj, que noj! Yeah!! Ingrata, no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me expresas, que no te creo nada, ingrata, me amas, que estás sufriendo, por favor no me digas que si no te estás perdido, que no te vas, no te vas, ingrata, no me digas que me adoras, que no te vas, se te nota que tú sabes, yo no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca, por eso, yo sé que me sé, porque me pongo así, porque mi cariño, por eso, que soy tan triste, no quiero levantarte, ni eres sufrir. Ingrata, no me digas que me adoras, no me digas que me quieres, no te vas, esas cosas, no me una vez hicieron desagadas, ingrata, no te olvides que si quiero, No se puede hacer que venga, solo toca aquella que quiera la salida Ya te hará ingrata, aunque quieras tú dejarme Con la ropa de los escuelos de las noches azules ¿Cómo lo consigues esta noche? ¿Dónde está la gente de la Ciudad de México? A ver, un grito, la Ciudad de México, una, dos, tres ¡Órale! ¿Sabes qué? Tenemos try energy para mi gente, de los ochentas ¡Mano arriba! ¿Dónde está? ¡Yeah! Únicamente Buena música, DJ Saucedo Y que pase el polo a la pista, ¡Órale! ¿Cómo nos recordaban la buena música que se bailaba en los ochentas? ¡Ale, el baú, el baú! ¡Ale, el baú! ¡Mano a mano! ¡Está que los siguen los que ganan! ¡Ale, la! ¡Ale, la! ¡Ale, la! ¡Ale, la! ¡Ale, la! ¡Acá el mazo! de la gente que hoy está colaborando en este gran evento la presencia de Marinasida Chávez Sensación Nueva York y Sonido del Bárbaro el ángel de mi vida en esta ocasión vamos a ver ese tema ese tema se lo vamos a dedicar a toda la gente que le gusta la música sabrosa la música de la salsa para que se pongan se pongan a hacer la rueda ¡Vamos! Ya no sé nada más que yo mostré 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 No sé nada más que yo mostré Ya 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 no sé nada más que yo mostré ¡Un saludo! Ya no sé nada más que yo mostré La presencia va a votar La pura sabrosura 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 Se va Se va Se va Se va Se va Vamos con la cumbia con papas Se va Si Que ¡Vamos! Para la gente de San Andrés Otras ¡Amanámos la gente de San Andrés Otras! ¡Suscríbete! 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 y escucha ese sabor rico ahí está para Manny, para Manny Pulido, para Manny Sánchez, ahí está para Dulce, para Manny Lefe, ahí está para Matías, para el Dulce Matías, escucha ese tema ándale no salúne el señor Renan Pérez abs ähnlich hay compromiso del mar mi compadre ándale y 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